¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos sin vueltas y vamos a tener tres temas. Política, turismo y economía. En política, porque el gobernador ha presentado un documento donde quiere que lo firmen, lo avalen, todos los sectores políticos y tiene que ver con recuperar o reparar esas asimetrías que tiene Salta respecto al centralismo porteño. ¿Turismo por qué? Porque arrancamos las vacaciones de invierno, los chicos van a estar en casa. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde podemos ir? Y también vamos a ver nuestra provincia, invadida de turismo, uno de los cinco destinos más elegidos del país. ¿Y economía? Bueno, la salida de Martín Guzmán, la llegada de una nueva ministra de Economía, ha sacudido a todos. En el dólar, la inflación, los precios que suben, mercadería que no se consigue. De todo esto vamos a estar hablando en Sin Vueltas. Arrancamos el Sin Vueltas de esta semana hablando de política, habíamos dicho al comienzo del programa y contamos con la presencia de la diputada provincial Socorro Villamayor. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos, primera vez en este año acá en Sin Vueltas. Y bueno, lindas discusiones se armaron esta semana en la Cámara de Diputados. Todo a raíz, primero, para que nos dé su impresión, sobre este plan que presentó el gobernador ya, primero entre cámaras, empresarios, luego ante dirigentes políticos, diputados, senadores, intendentes, buscando poner puntos en común a algunos problemas históricos de los salteños y buscando la unidad al respecto, ¿no? Efectivamente. Bueno, la discusión que se armó fue más una chicana política, si se quiere, dentro de un ámbito de discusión como es la Cámara Deliberativa. Pero lo importante es que esta mirada que tiene el gobernador respecto a disminuir las asimetrías que tenemos a nivel nacional tienen que ver con una mirada de norte grande. Lo que hace el gobernador es sumar sus fuerzas junto a otros gobernadores y mostrar la región del norte para que este salta profundo no sea olvidado. Es decir, en las asimetrías que tenemos frente a la energía, el combustible, el transporte más caro acá, lo que sale el flete desde el puerto a salta. Es decir, todas estas cuestiones que encarece y que hace que sea un norte olvidado, literalmente, son las cuestiones que el gobernador viene trabajando. ¿Qué tiene el gobernador? Es un gran gestor, es un gran estadista y hoy cuenta, además, y eso lo plasmaron en esos documentos, con el acompañamiento de empresarios, de corporaciones, de distintos sectores y también de muchos y casi la totalidad, te diría, de los del ámbito político. ¿Por qué? Porque todo empieza con una, primero con las acciones que hace dos años y meses viene llevando adelante el gobernador a nivel nacional. Como digo yo, una persona que se despoja de las banderías políticas y sabe llevarse bien con cada uno de los presidentes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vos te tenés que olvidar por cómo llegaste, no por qué llegaste, ni con quiénes te acompañaron y al pueblo que te eligió. Pero, si no, esa, te diría yo, digamos, ese sentimiento mezquino de decir pertenezco a tal partido y trabajo y critico. No, no, él se despoja y se reúne con gobernadores de cualquier bandera política y con el presidente de cualquier bandera política. ¿Por qué? Porque las provincias, y sobre todo la nuestra, no tienen recursos suficientes y dependemos, nos guste o no nos guste, de una coparticipación del año 1935 y de la bonomía de los presidentes. O sea, del gobierno de turno. Exacto. Y él sabe estar bien con todos ellos. De hecho, las 1.300 obras que tenemos vienen de eso, de la gestión que él realiza planteando las situaciones. Sí, él destacaba en su discurso lo difícil que es una obra. Porque una obra requiere para que efectivamente comience mucho trabajo por detrás. Un proyecto ejecutivo. Primero, un estudio de las prioridades. La toma de decisión respecto a con cuál iniciás. Porque también es un tema. Cuando vos haces acá, siempre dejas un allá. O sea, los proyectos ejecutivos que duran más de dos años, bueno, como extremos si querés de tiempo, y la aceptación fundamentalmente de aquello que le tienen que dar el fondo. No le pongan el gancho y le digan, bueno, vamos por acá. Hay quienes dicen que de alguna manera, luego de este documento, que, a ver, ningún salteño podría decir que está en contra de lo que propone el gobernador en ese sentido, porque como decimos son asimetrías que hacen a 200 años de historia nuestra provincia relegada y el norte relegado. Pero dicen que de alguna manera es el lanzamiento definitivo de este frente provincial o este movimiento provincial que hace rato como que quiere arrancar el gobernador, pero bueno, parece que ahora sí es el puntapié inicial. No lo he tomado así. La política también es gesto, es decir, que esto da a que se interprete que se está transmitiendo, si se quiere, lo real. Y lo medular es que hay sectores de la producción, sectores de la economía que acompañan la gestión del gobernador. Hay un grupo importantísimo de actores políticos que hemos firmado también en acompañamiento. Eso es lo troncal, porque entendemos que la visión que tiene de lo que quiere de nuestra provincia es acompañada. Bueno, pero hay gente que no está tan de acuerdo. Cristina Fiore en la Cámara de Diputados estuvo fuerte contra el gobernador. Zapata hizo declaraciones fuertísimas. Liendo también salió a criticar fuertemente al gobernador. Digamos, este es el sector que va a estar claramente... No, me parece que hubo empaque porque es un espaldarazo muy fuerte a la gestión. O sea, tratemos de ser un poco más sinceros, nos despojemos de las pertenencias. O sea, hay celos de parte de la oposición. ¿Por qué no acompañarías a un gobernador que está haciendo bien las cosas? ¿Por qué no acompañarías a un gobernador por tu bandería política? Eso es lo que hay que preguntarle a aquellos que se quejan. ¿O por qué no fueron a firmar el documento? Si era pública la convocatoria. ¿Por qué no fueron? ¿Vos te crees que en un seno de 60 diputados, donde hablamos que tal día nos estamos juntando, no sé, por lo menos no lo va a escuchar en un pasillo un diputado local? Es mentira que no conocían. Entonces hay que preguntarle a ellos por qué esa mezquindad, como digo yo. Porque si uno analiza el documento y las acciones que se plantean, son positivas para la provincia. Y hablan de un marco, no solo de una manera de un gobernador local de la provincia de Salto. Si no, en Norte Grande se reunieron a los dos días en Formosa diez gobernadores peleando por lo mismo. Hay que luchar por las asimetrías. Y pidió el compromiso de los diputados y senadores nacionales, que de una vez por todas, junto a todos los del norte, ahí sí seríamos un número grande, vayamos y dijamos esto es lo que queremos. Digo bueno, porque hay diputados que han llegado a nivel nacional con toda la fuerza y hoy están mirando de reojo o criticando, cuando es el momento para unirse. El país está en crisis. Yo le decía a mis hijos, y contaba antes de iniciar el programa, le contaba a los chicos, desde que nací la Argentina está en crisis, tuvimos mejores momentos, peores, como para que no se desalienten porque son jóvenes y prontamente veré que se está yendo del país al paso que vamos. Pero tenemos situaciones muy complejas, entonces nos tenemos que despojar. Yo escuchaba ayer a Cristina hace unos días agarrar la lapicera al presidente. El hijo de la presidenta diciendo, tocaron a mi madre aquellos que abrazaron a Guzmán. Es decir, todo el día peleas como si fuese una pelea de niños en un jardín de infantes cuando en realidad son personas que están conduciendo un país. Bueno, nos unamos y nos saquemos la bandería política. Y si vos lo que decís, que la gente interpreta, que estamos haciendo un gran frente provincial, bienvenido sea. Socorro, muchas gracias. Bueno, no, a vos, por favor. Bueno, dejamos la política y ahora nos vamos a meter en el turismo, ¿no? Porque decimos, empiezan las vacaciones, así que en la próxima nota hablamos un poco del turismo que empiezan estas vacaciones de invierno. Hablamos ahora de turismo, ¿por qué? Bueno, estamos arrancando las vacaciones de invierno, un momento especial en el año. Históricamente se decía que era la temporada alta de Salta, ¿no? Eso ha quedado un poco viejo ya en el lenguaje. Para eso tenemos a Mario Peña, ministro de turismo. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, la verdad que un placer estar acá. Ya no se habla de temporada alta en vacaciones de invierno, ¿no? Bueno, sí, son las más fuertes, obviamente, porque es el periodo donde los argentinos, en general, hay una población que tiene, lógicamente, condiciones de poder disfrutar de unas vacaciones de julio, donde se concentra en un espacio entre casi 20 días. ¿Qué hora dura? ¿Tres semanas? Sí, desde el 9 hasta el 30, pero bueno, se divide la mitad de las provincias en esos días, con lo cual, claro, es un periodo de concentración muy importante, donde se llega a cubrir todas las plazas hoteleras prácticamente de la provincia en ese tiempo. Por eso tiene un gran impacto de alguna forma, como donde uno en un momento muy cortito logra ver muchísima cantidad de gente. Subimos una nota de estos famosos buscadores, que normalmente son vinculados al turismo, y bueno, estamos en el top 5, ¿no?, para lo que es estas vacaciones de invierno. Obviamente, Bariloche, que tiene un gran atractivo, y encima de este año, con mucha nieve. Mendoza también tiene cuestiones vinculadas a la nieve. Iguazú, Salta, y me falta... Maravilla del mundo, con sus cataratas, y otro, Ushuaia, que era también destino de nieve. Exactamente. Tres destinos de nieve, cataratas y Salta, o sea, estamos ahí, ¿no? Estamos bien, estamos muy bien, la verdad que estamos muy bien, con buenas proyecciones para adelante, no hay que... A mí no me gusta mucho el tema de los exitismos, ¿no? Yo creo que hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra, creo que estamos bien, Salta tiene una muy buena oportunidad de crecimiento desde la actividad turística. El plan liderar que nosotros construimos junto a los municipios tiene que ver con eso, y habla de eso, del desarrollo, de pensar de qué es lo que queremos para los próximos cinco años que suceda en nuestra provincia. Una decisión política clara del gobernador de crecer con la actividad turística. Como ejemplo, se ha puesto en su mochila, digamos, la conectividad y de alguna forma acompañarnos... ¿150 vuelos recibidos en nuestro aeropuerto semanalmente? 115, 115, 115 que son los mismos prácticamente que recibíamos previo a la pandemia. La recuperación de la conectividad aérea... Esto da más de 10 vuelos por día. Exacto, Sol Aerolíneas anunció el otro día en plenas vacaciones que tiene 65 vuelos semanales, son casi solamente 10 vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas que llegan a la provincia de Salta en vacaciones de invierno de los distintos lugares. Yo creo que el proceso de la conectividad a la Argentina ha modificado en su forma, porque ante esos 115 vuelos semanales estaban concentrados en dos o tres lugares. Hoy lo que tenemos es una amplia variedad de conectividad. Salta está conectada dentro de la Argentina con nueve provincias en forma directa. Algunas resistencias. Arrancamos Misiones, a ver si arrancamos en el litoral, arrancamos con Misiones, con Santa Fe, con Chaco, con la provincia de Buenos Aires, con Córdoba, con Neuquén, con Tucumán, con Mendoza y con Bariloche. Con lo cual, digo... Impensado, antes era Salta a Buenos Aires y de Buenos Aires. Córdoba, no, por eso, entonces digo, está bueno el panorama desde ese lugar, porque yo, lógicamente, amplío mercados. El otro día recibíamos el vuelo de Bariloche y el impensado que alguien de Bariloche pueda venir de vacaciones a Salta. Entonces, bueno, eso te permite una nueva conectividad. No tan solo gente de Bariloche, sino del que mira desde afuera y compra para venir a la Argentina. El brasileño que hace por ahí, Buenos Aires, Bariloche, después pasa por Salta. El del mundo, prácticamente hoy, puede mirar a la Argentina y ver destinos muy fuertes, como la provincia de Salta, como algunos de la Patagonia, como las cataratas, y decir, bueno, ahora puedo tener una lógica de conectividad, de no estar yendo y volviendo a algún lugar para conocer algún lugar. Con lo cual, eso también, además, se mira en la estructura de las compañías aéreas internacionales, sobre todo las de América, de Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, toda esta parte. Esa posibilidad de hacer otras conexiones. De posibilidad de llegar a la Argentina volando dos horas menos, eso repercute en tiempos, repercute en costos, porque después llevo a un lugar y tengo la posibilidad de distribuir pasajeros a nueve destinos o sumar a mi avión de nueve destinos para que salgan desde otro hub. Básicamente, la construcción de las rutas aéreas que venimos trabajando con las compañías aéreas y con los gobiernos de cada uno de los lugares, porque trabajamos mucho en conjunto. La ruta de San Pablo la trabajamos junto a Bariloche, te diría hace casi un año atrás, ya empezar a trabajar con las posibilidades, ir vinculando de alguna forma aquellos destinos que son muy fuertes dentro de la Argentina para que podamos traccionar junto a ellos y generar en la región un impacto sumamente importante. Bueno, tu cabeza está en que vengan turistas de afuera, en que de acá el que se va también mire a dónde puede elegir, quizás tengamos próximamente también la ruta a Lima, que también era un gran destino internacional, porque Lima es un hub de conectividad. Pero si vienen las vacaciones de invierno y también tu laburo es decir, bueno, a ver el salteño y ese que llega por cualquiera de todas estas frecuencias, ¿qué puede hacer el salte? ¿Presentaron un calendario interminable? La verdad que sí, era muy difícil poder conjugar alguna actividad, nos encontramos con un gran trabajo de los municipios, con el área dentro de turismo que en la relación con los secretarios y directores de municipios viene ya desde la elaboración del plan Liderar, te diría hace un año y medio, con mucho trabajo, con mucho diálogo, terminan pasando estas cosas, nos terminamos sorprendiendo, nosotros articular, también con cultura, hemos mezclado obviamente las actividades municipales, las actividades que tiene de alguna forma programada la Secretaría de Cultura y hemos salido con un calendario de 20 días, más de 550 actividades para que los salteños turistas podamos disfrutar en estas vacaciones de julio, con lo cual recomiendo entrar a la página web de turismo, descargarlo, es imposible, pero para nosotros es un gran orgullo, primero por lo que tenemos para ofrecer, como destino turístico y además por el trabajo en equipo con los municipios que creo que esa es la clave con una visión sumamente federal, porque están todos los municipios con todas las actividades, todo esto es generación de trabajo, digo, cuando traducimos lo que significa la actividad turística es más trabajo para los salteños, en un momento muy difícil de la Argentina, muy difícil de la Argentina, creo que la actividad turística tiene mucho para aportar, para resolver situaciones de fondo muy importantes, el turismo internacional, el receptivo, tiene mucho para aportarle a la Argentina, exactamente, es una exportación de alguna forma que el turismo receptivo lo es como tal, con lo cual para nosotros avanzar con esa decisión política y esa visión creo que es lo más importante. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más sin vueltas. El Tren a las Nubes cumple 50 años. Te invitamos a festejar con nosotros el viernes 15 de julio a las 18.30 horas. Te esperamos en la estación de trenes a Meguino 660 de Salta Capital. Vení a disfrutar de aire en un show gratuito. Cumplimos 50 años. Tren a las Nubes. Gobierno de Salta. A separar toda la basura en casa. A separar y cuidar el medio ambiente. Restos de comida acá. Plásticos, papeles allá. Restos de alimentos acá. Vidrios y metales allá. Bueno, después de la tanda dijimos que íbamos a hablar de economía, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué más podemos hablar en este país si no es política y economía? Y para eso contamos con un especialista, Álvaro Pérez. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, primero, ¿qué sacudón provocó la salida de Martín Guzmán del Ministerio? Todos sabían que iba a pasar en algún momento. Cristina ya no lo quería. Alberto se resistía a que se fuera. Pero, a pesar de que era algo esperado, sacudió todo. Sacudió todo porque el contexto... Porque los números no estaban bien. O sea, eso es la política, ¿no? La política marcaba el reloj que tenía ya contadas las horas Martín Guzmán. Claro. El tema es cómo. El tema fue cómo. No, ¿qué pasó? En el momento, un momento de Argentina muy endeble, que todos lo conocemos, donde el gobierno no podía renovar todo lo que vencen pesos. El Tesoro Nacional tiene todos los meses enormes vencimientos de su deuda. Los fondos de inversión, compañías de seguro, sobre todo ellos, deben renovar la deuda y debían renovar más que lo que vencía. O sea, debían tomar más deuda, comprarle más de lo que vencía. Ese es el desafío que ha planteado el Fondo Monetario, el que tenía que llegar. Eso no venía pasando. Eso, seguramente, más lo político, dinamitó la relación y llevó a salir por la ventana Martín Guzmán, que cuando uno analiza lo que le pasó en su gestión, vino a resolver el problema de la deuda y Argentina continúa sin haber accedido a los mercados de crédito. Su única pergamina es haber hecho un acuerdo con el Fondo, que ahora todo... Bueno, en su momento también se cuestionaba, diciendo que no era el mejor, el kirchnerismo no lo avaló, es más... Pero después, inflación no lo solucionaron, dólar se disparó, problemas con las exportaciones, con el campo siguen con retenciones. Ahora, bueno, llegó Batakis. ¿Cómo la ves? Sus primeras declaraciones. No trajo calma al mercado. No trajo calma, errático. O sea, lo que decías está perfecto. Adicionalmente, yo te agregaría, Argentina ha reestructurado la deuda y ha sido la peor reestructuración de la historia de las deudas públicas. Porque salió con una mala reestructuración y nunca volvió al mercado voluntario de crédito. Y el mercado de pesos se le cerró. Ahora, la pregunta es, ¿Batakis va a poder recomponer eso? ¿A Batakis le van a creer? ¿Le creyeron? ¿Cómo fue el discurso, las primeras expresiones? Erráticas, imprecisas. Encarando para el mismo lugar donde la vicepresidenta hace encarar a los ministros, a los ministros de Economía. ¿Vos recordá cuando fueron a las PASO? Cristina escribió en la carta y dijo que Guzmán no podía querer el superhéroe fiscal. La verdad que Argentina debiera tener, por lo menos, algunos rasgos de seriedad en algunos puntos. Uno de los puntos de la seriedad es el superhéroe fiscal. Entonces, Batakis parece ser una ministra que no se va a poner colorada en seguir esa línea. Más déficit, más emisión y todo esto que sabemos que lo que hace es acelerar las distorsiones y, por supuesto, la inflación. Muchos están diciendo que el número de inflación de julio va a ser peor que el 6 y pico que fue el de marzo-abril, que fue el peor en los últimos 20 años. Sí. Eso con seguridad porque vos ves estos primeros días del mes como la incertidumbre porque no es hoy la cantidad de dinero en la economía. Si querés, no es eso lo que está motivando hoy y la inflación de los primeros días de julio. Si no es la caída y la demanda de pesos. Se lo quieren sacar de encima. Che, tenés 10 pesos, sácatelo de encima. Compré un caramelo. Compré. Pero del otro lado no hay. Entonces, pero pará, yo te quiero pagar 100 pesos a la gente de esta empanada. No, no hay. Y a 200, no, no hay. Pero a 300, vendé, me necesito comer. Bueno, tomá 300. Che, anotá la inflación, fueron 300% la empanada. Eso es lo que le pasa a esta economía sin oferta de bienes. Acelera la inflación y seguramente en julio tendremos una inflación producto de la incertidumbre. Y en los meses posteriores, seguramente, más allá de septiembre, tendremos una inflación con el fuego, con el combustible de toda esa emisión monetaria. Mucho se habla también de una devaluación. Que de hecho ya la tuvimos, digamos, en estos días pasó una devaluación. Pero se habla de una devaluación en mayor escala. ¿Es posible? Una devaluación del dólar oficial. Que ahí la ministra dijo claramente, el dólar, yo estoy cómoda con este dólar. Eso es muy peligroso. ¿Qué? 130. 130. Cómoda, pero sin poder liberar importaciones. Entonces, ¿cómo es la comodidad? Es una comodidad que genera restricción, astringencia a todo el sistema económico argentino. Porque hay un montón de empresas que fabrican a partir de importaciones. No compra, no puede vender, no puede producir. Exacto. No son solamente dos o tres que compran en el free shop. Es que el error es el diagnóstico. Es permanente el error del país de diagnóstico. Argentina está paralizada producto de una importación. Entonces, querés poner un negocio. Listo, pongamos un negocio. ¿De qué? ¿De vehículos? No, no hay. No, no hay cubiertas. Bueno, ¿qué ponemos? Pongamos una fábrica de alfajores. Un ingrediente que sea importado, ya te para todo. Es que todo tiene algo importado. Cuando uno mira a la vuelta, ves cosas y todo lo que vemos tiene algo importado. Argentina produce solamente soja. Entonces, yo no puedo hacer una cámara con soja. Bueno, y la última tiene que ver con, también, esto hace a la economía doméstica, ¿no? La persona que va y compra y le dicen, no, no te puedo vender, no tengo precio. O aquellos que especulando guardan y dicen, no tengo. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué conviene hacer la gente cuando quiere comprar? Es momento de comprar bienes, por ejemplo. Es que, claro. Vos fijate, si te quieren vender, es momento de comprar bienes. Ayer el dólar tocó 300, el dólar contó con liquidación. Alguno vendió ese dólar y seguramente se dio vuelta y compró propiedades o autos disponibles que todavía no registraron la suba de precios. Entonces, este río revuelto genera ganancias de pescadores. El tema es que la noticia me tiene que favorecer. Para eso, Argentina requiere que estés mucho más preparado y más hábil o más informado en cuestiones como esta, que generan oportunidades sin duda y perjuicios para otros, que necesitados tienen que salir a mal vender sus estocos, sus bienes, ¿no? Bueno, un panorama complicado. En definitiva, creo yo que cada uno está viendo cómo su peso que puede ahorrar. No digamos ganar, por lo menos no perder, ¿no? En los contextos, sí, así que... Hoy no perder. Está muy bien lo que decís. Hoy no perder es ganar. No perder es ganar. Bueno, un título triste, pero que hace a nuestra economía. Muchas gracias, Ayer. Gracias. Nos vamos al cierre con un informe junto a Juan Anachelli. Bueno, luego de escuchar a un especialista como Álvaro Pérez, que da por ahí algunas explicaciones. Hay que conocer un poquito más de economía para entender otras de las razones y causas que él va explicando. Pero nos metemos en todo lo que ha sido en Informate Salta, las diversas notas que hemos ido publicando a partir del cambio del ministro de Economía a nivel nación. Juan Anachelli nos acompaña para contarnos. Ha estado en cargo de la página donde toda esta semana. Sí. Así que, bueno, contanos un poco en cada uno de los sectores cómo repercutió. Básicamente, la agenda económica marcó la agenda de Informate Salta. Ha sido una semana muy intensa donde los vaivenes, la incertidumbre, las dudas, marcaron no solo las noticias, sino también la actitud de la gente, de los vecinos y también de los comercios. El mismo lunes, cuando arrancábamos nosotros con la actividad diaria, comenzaban los mercados, caía la bolsa 3%, el dólar blue o paralelo, 280 cotizado en Buenos Aires y obviamente la especulación que se sintió en Salta. Los relevamientos decían que electrónica y tecnología en nuestra provincia fueron los rubros donde más se remarcaron los precios, subas de hasta 20% y limitaciones también. Eso tenía que ver con que la gente salió a comprarlo. Decían, bueno, antes que suba el televisor, antes que suba la heladera, tengo la plata, voy y la compro antes que me suba. Sí. Evidentemente, mayor demanda sube los precios. Y eso también hizo que la demanda de la gente obligara a las casas centrales a marcar líneas, por decir de alguna manera. La indicación fue, limitamos la venta en cuotas. Financiamiento sube un 10% o hasta el 12% en determinada cantidad de cuotas. Sin interés, hasta 3%. Después, si querías 6, 9 o 12, si conseguías o si lo permitían, ya tenía otro incremento. Un detalle que decían en las casas de venta de indumentaria era accesorios para deportes, tenían incremento en los precios de hasta 20% y solamente tres cuotas sin interés. Un ejemplo de lo que estuvimos viendo. Dificilísima la situación. Y otro tenía que ver también, y esto se hablaba a nivel nacional, la cuestión de los corralones y algunos materiales que directamente no vendían. Lo que pasa es que estos insumos, los proveedores los manejan en precios dolarizados. ¿Qué pasa? No tenían certeza de qué iba a pasar con el mercado, con la cotización. Esta brecha que había entre el oficial y el paralelo hacía que las casas de provisiones de repuestos no manden material, los corralones, algunos cerraron sus puertas diciendo no tenemos precios, no sabemos a cuánto nos van a vender lo que estamos requiriendo, así que por el momento cerramos. Sí, sí, directamente algunos productos como hierro, otras cosas, no vendían. Lo único que se mantenía era temas cerámicos, que eso sí se mantuvo estable en precios, en provisiones, pero todo lo que era hierros, material de construcción, exactamente eso se limitó a su venta o directamente no se vendían. Juan, y salimos a la calle, ¿cuál viste vos que era el comportamiento de la gente en el centro, el ánimo en general del salteño? ¿Cómo lo viste en una semana que más allá de que sea económicamente compleja, repercutía en el ánimo de la gente, no creo que todos, había como una tristeza generalizada? Había una sensación de desazón, de desazón en el sentido de estamos mal, estamos en un momento delicado en lo económico y esto también se ve en lo social. Hablábamos la semana pasada de la violencia que tenían los salteños de su actitud, veíamos los videos de peleas y ahora hay como una resignación, una desazón y también una mezcla de lo que tengo, lo aprovecho, lo disfruto en el momento porque no sé qué se viene, no sé qué será mañana, no sé qué pasará mañana, lo aprovecho, lo disfruto hoy, si me puedo dar el gusto, lo disfruto con mis seres queridos, con mis seres cercanos, tengo un vuelto de más, no lo ahorro porque no me vale, entonces me permito disfrutar con algo, exactamente. Bueno, muchas gracias Juan y quizás ese ahorro lo podrán usar en las vacaciones, ¿no? Esperemos. Estamos empezando las vacaciones, es el programa que este domingo estamos emitiendo donde arranca de alguna manera las vacaciones de invierno, así que seguramente en sus casas estarán con los chicos y si tiene ese ahorrito ahí, lo mejor es usarlo y disfrutarlo ahora porque mañana vale mucho menos, así que... Recomendamos el cine, que tenemos muchas opciones. Muchas opciones en el cine, bueno, estuvimos con el ministro de Turismo, así que habló de toda la provincia preparando un calendario intensísimo de actividades, muchas de ellas sin costo, ¿no? Porque por los parques y demás hay actividades que se pueden disfrutar y no hace falta plata o mucha plata. Saltaños podemos disfrutar de nuestros propios museos que tienen calendarios completos de actividades. Y vamos a tener a partir del día lunes y una vez por día un destino, una recomendación para actividades y qué es lo que podemos hacer los saltaños y los turistas de nuestra provincia. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer. Llegamos al final de Sin Vuelta, los esperamos nuevamente la próxima semana, como siempre a las 21.30 por la señal de Somos Salta, con la recomendación, ¿no? Quiere estar informado con la mejor información a nivel nacional y local, CNN Salta 94.7, la mejor programación de 6 a 8 con Marcelo Longobardi abriendo la mañana y luego Agenda Salta de 8 a 11 con un equipo impresionante. Y todo lo más importante, lo que ocurre a cada momento en nuestro portal www.informatesalta.com.ar Muchas gracias, los esperamos la próxima semana.